Bueno, pues muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí se pone un nuevo vídeo, como podéis ver, pues de vuelta, Crusader Kings 3, listo para continuar un poquito con el Imperio Romano, con el antiguo Imperio Bizantino, ahora refundado ya, ¿no? En otra fase más de esta serie. Y sin más, de todos bienvenidos, muchísimas gracias a todos por estar en el canal otro día más, muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo, y continuamos un poquito con los romanos. Como os decía, en el capítulo anterior, gente, tuvimos la suerte de poder ya refundar el Imperio Romano, ya la cosa ha cogido otro cariz, y ahora es cuando la serie coge fuerza completamente, ¿vale? Hasta ahora la serie había sido mucho problema, mucha lucha interna, guerras terribles, según qué momentos y demás, ¿no? Sobre todo por el tema de tener casus bellis no demasiado formados en según qué casos, y por el tema religioso en según qué otros casos, ¿vale? Ahora tenemos la oportunidad de cerrar esto de una manera muchísimo más clara. Primero, con el tema del Imperio Romano, y ahora deberíamos buscar el tema de reparar el cisma. Os cuento, gente, vamos a mirarlo porque es una de las primeras cosas que me debería plantear para, ahora que tenemos ya el Imperio refundado, pues nos deberíamos plantear reparar el Gran Cisma. El Gran Cisma ha dividido a la Iglesia Cristiana, pero si las cinco sedes episcopales de la Pentarquía se podrían recuperar bajo el dominio de un solo Imperio y liderazgo, ya lo dice totalmente esto, ilustrado de un gobernante santo, habría posibilidad de reconciliar fielmente, finalmente, a la cristiandad, ¿vale? Controlamos todas las posiciones que necesitamos, ¿de acuerdo? Bizancio, Antioquía, Jerusalén, Alejandría y Roma, y están todas bajo dominio ortodoxo. Problema, no somos icono religioso, y no creo que lleguemos, ¿vale? Estamos en el camino, pero estamos muy al principio de la barra, y nuestro personaje tiene ya 59 años, casi 60, lo más probable es que las piche el pobre hombre y no llegue a eso. Como Imperio Romano, gente, ahora tenemos la posibilidad de capturar todas aquellas antiguas provincias imperiales, ¿de acuerdo? Entonces, os pongo un ejemplo, ¿vale? De cómo va a ir el mecanismo ahora del gameplay. Por ejemplo, Ancona, el Ducado de Ancona, ¿vale? Del Duque Guidón, ¿vale? ¿Le podemos ofrecer vasallaje? Sí, con una extensión religiosa. Ah, mira, qué bueno. Bueno, el caso es, si le quisiéramos declarar la guerra, podríamos utilizar este casus belli de recuperar la provincia imperial de Ancona. ¿De acuerdo? Que, de hecho... No sale más a cuenta que el pasallaje. Es que la extensión religiosa, tío... Es que la extensión religiosa... Bueno, venga, sí. Adelante. Y así nos libramos de guerras, de pelear tanto. Vale, ahí tenemos Ancona, ¿vale? Y este va a ser el proceso ahora. Que si provincias imperiales, que si ofrecer vasallajes... Y hasta donde queramos llegar con el Imperio Romano. Porque esto ya es la madre del Cordero. Estamos en el año 1047. Podemos jugar hasta 1453. Hasta el año de la caída de Constantinopla. Aquí no va a caer Constantinopla, como bien sabéis. Entonces, pues bueno, podemos seguir hasta donde queramos. ¿Vale? Hasta donde queramos. Nuestro hijo, ¿vale? Nuestro heredero es el Despota Samuel, de Inglaterra. Si recordáis, heredó el título de rey de Inglaterra de su madre. Que era la reina. Reina Eadgiz. ¿Vale? Era su madre. ¿Vale? Y aquí la tenéis en el Despotado de Inglaterra. Tema con él. No es mal heredero. ¿Vale? No es mal heredero. Tiene buenas stats. ¿Vale? Ese es agudo. No va mal. ¿De acuerdo? Tenemos ya un heredero. El Príncipe León de Inglaterra. ¿Vale? Sea como sea, tenemos aquí un buen pedazo. Él va a heredar el Imperio Romano. ¿Vale? Y aparte, Inglaterra. ¿Vale? Tiene derechos por todas partes para recuperar toda Inglaterra como provincia imperial. Y nosotros deberíamos tirar tanto para Hispania como para Francia. ¿Vale? Como incluso para Germania, que es un verdadero caos. Es border gore, tío. O sea, es que esta parte, es que da miedo hasta mirarla, tío. Da esta cosa. Vale. Continuamos. Vamos con la Toscana. Y vamos a ir unificando Italia. ¿De acuerdo? Recobrar provincia imperial de la Toscana. Ducado de la Toscana. Ducado de Ancona. Ducado de Córcega. Vamos a hacernos con la Toscana. Ahora, como Imperio Romano, como veis, esto no tiene coste. ¿Vale? Pillar las provincias imperiales. No tiene coste más allá del coste de reclutar ejércitos y demás. 4.000 levas. Aquí sí que hay que sacar ejércitos y tal. Así que, gente, lo tenemos ya clarísimo. Más allá de las guerras en sucesiones y ese tipo de cosas, que ahí sí que vamos a sufrir más. Pero más allá de eso, gente, ya es extendernos hasta donde queramos. Algunos imperios pueden venir a hacernos un poco de frente. Como puede ser, yo qué sé, sabasidas. Se ponen un poco tontos. Pero es que aún así son 5.000 levas. Mientras contra las 18.000 que tenemos nosotros. Si en algún momento se ponen tontos los mongoles, también puede suceder. ¿Entendéis? Que en el siglo XIII aparezca Gengis Khan e intente expandirse brutalmente. Puede suceder. ¿Vale? Pero aún así es muy poco probable que nos pueda hacer frente. Ahora mismo, gente, tenemos la partida muy clara. Una vez se refunda el imperio es muy, muy fácil hacerte con gran parte del mapa. ¿De acuerdo? Muy, muy fácil. Así que, gente, tenemos la serie en nuestras manos. Podemos hacer lo que queramos. Podemos unificar gran parte de Europa o incluso de Asia bajo el reinado romano. ¿Vale? Cosa que estaría bastante guay, por otra parte. Estaría divertidín. Mira, que me intentan tomar la ciudad de Luni. Mira cómo corren. Mira cómo corren. Vale. Imponemos nuestras exigencias y nos hacemos con Florencia, Siena, Arezzo. Un buen trozo por aquí. Estamos por encima del límite de dominio. ¿Vale? Vamos a conceder esto. Príncipe Daniel, tu hijo, y Etaereia. Vale. El caso es, ese es uno de nuestros hijos, ¿no? Príncipe Daniel. El cual tiene sífilis. Príncipe Paul, ducado de Palestina. Es que no me gusta que los hijos tengan tantos títulos y tantas historias. Príncipe Lucas, del Imperio Romano. Que tengan tanta tela, perdonadme por el estornudo, gente. Que tengan tantos títulos, que tengan títulos en general, me da miedo. ¿Sabes? Pero aún así, yo creo que debería dar. Debería dar. Es que luego se pueden pelear mucho, tío. ¿Sabéis? Es que se pueden pelear mucho. Pero también se pueden pelear sin tenerlo, ¿entendéis? Eustatios Corcovas. Líder flexible, intelectual. Herculeo. Vamos a dar solo este men. Adelante con ello. Adelante con ello. Florencia. Vamos a hacer aquí el ducado de la Toscana. No lo podemos usurpar. No puede ser usurpado. Sí, hombre. Ahora sí, ¿no? De alguien que lucha una guerra. ¿Con quién está luchando? Alguna movida. Ducado de Pisa. No. Es ortodoxo y todo. Este nos entraría de lujo. Vamos a enviar un regalo. Gana 65 de opinión. ¡Ah! Menos 10. Pues nada, macho. Te voy a tener que dar de palos. Lo lamento mucho. Le he mandado el regalo para nada, gente. Lo lamento mucho, amigo. Te voy a tener que partir el cráneo. Es lo que hay. ¡Es lo que hay, tío! Es lo que hay. Y lo siento mucho. No te rindes. O sea, no te metes en el imperio. Pues hijo, te parto el cráneo. Ya está. Tomamos Pisa y... Y listo, ¿vale? Y listo. Vale. Saludos, mi belemoblante, señor. Desde hace años, mi habilidad en registros y finanzas. Me ha hecho un gran servicio. Y creo que este conocimiento puede serviros. Vale, podemos beneficiarnos mutuamente. Bien. Esto ya está. Pisa. Pisa. Esto sí que se lo podríamos dar a Daniel. Solo el condado de Pisa. Vale. Gran ciudad de Pisa. Podemos crear el título del ducado. Si queremos, para dárselo. Vale. Y listo. Vale, podemos crear títulos Alania y Rasca. Alania. Alania. Esto es de la Anactolicona aquí, entiendo, ¿no? Pues estaría bien crear Alania aquí, ¿eh? Para dividir. Vamos a crearlo, de hecho. Se los vamos a dar a... Uf. Son ninos. Vamos a dárselo a este men. Para generar ahí... Generar ahí problemas. Vale. Estos se casan. Adelante con ello. Sí, sí, casados, casados. ¡Casaos, casados! ¡Cásense, cásense! Educado de la Toscana. No podemos usurpar. Cago en... Vale. Friuli. Ofrecemos vasallaje. No. Con este no me meto, que tiene una alianza con Francia. Y puede ser un poco más tal. Módena. Aquí el tema es que son católicos, tío. Entonces, al ser católicos, pues los vamos a tener un poco más complicados. Ofrecer vasallaje. Mira qué bien. Excepción. Y nos quedamos ya con esto. Muy bien. Aquí habrá que transferir vasallos. Eso es. Porque aquí tenemos despotado de Serbia y despotado de Croacia. Vale. Estaría bien luego hacernos con Chipre y con toda la costa de Tierra Santa. Acre, Beirut, Trípoli, sabéis. Toda esa zona estaría realmente fantástico. Y nada, gente. Ya me habéis comentado por directos, comentarios aquí, en general redes y todo esto. Que os está molando la serie. Y me alegro que os guste. Llegará más contenido el Crusader Kings tanto aquí como a Twitch. Así que yo creo que el futuro es brillante en cuanto a este juego. Además, no van a parar de sacar cosas. Así que, oye, fantástico. El tema aquí habrá que luego solucionarlo también. ¿Sabéis? Ahí luego habrá que solucionarlo también. Ducado de Rasca. Esto es aquí, ¿no? En Serbia. Sí. Aquí es que se pelean los de Sicilia, los de un lado, los del otro. Ahí hay mucha tela. Cerdeña. Están en guerra. Podríamos recuperarla de una, ¿eh? ¿Con quién está liado? Mallorca y Túnez. Está en guerra también. Este men de Mallorca es ortodoxo, ¿eh? A ver, a nivel de fe. Es que a nivel de fe... Va guay el tema de la ortodoxia, ¿eh? Va guay. Hasta todo lo que es el centro de Italia se está... Se está convirtiendo poco a poco. Egipto lo convertimos entero, ¿eh? Qué fuerte, tío. Nos costó de cojones, pero al final lo conseguimos, ¿eh? Nos costó un montón, pero al final lo conseguimos. Bulgaria también lo íbamos a intentar. Mira, menos siete, ¿eh? Espérate. ¿Vale? De lujo. Luego tenemos el reino de Bulgaria. Será una Bulgaria. Aquí está la otra Bulgaria, gente. Hungría entiendo que aquí no, porque son magiares y taltoístas y tal. Y eso es otro rollo. Vale, vamos a avanzar un poco el tiempo. 61 años tiene este men. Es que icono religioso no va a llegar. Es que no va a llegar. Es que por más que lo intentemos y tal, yo creo que no va a llegar. Podemos comprar indulgencias y tal. Ganamos algo de piedad. 100, ¿entendéis? 100 y pagamos 750. Es que no vamos a llegar. No vamos a llegar. Borgoña está en guerra. Si no le podríamos ofrecer vasallaje. A Francia también le podríamos ofrecer vasallaje entiendo, ¿no? Por ser imperio. Menos 98. Vale, aquí sería ya recuperar provincias poquito a poco. Aunque bueno, son ducados, ¿eh? Son ducados. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo de... Lo del imperio romano, tío, es tremendo. Mira, cornualles. Es que le puedes quitar unos pedazos, tío, tremendos de tierra. Es bestial. Lo del imperio romano es bestial, tío. Una vez que haces con él, te vuelves loco. Es que te vuelves loco, tío. Te vuelves loco. Condado de Urbino. A estos tenemos tregua con ellos. Pero a estos los voy a quitar, Cerdeña. Pero ahora mismo. Pero ahora mismo. Pero ahora mismo. Pero ahora mismo. Voy a reclutar mis ejércitos en Roma. Y vamos para allá. No necesito pretendientes para hacer guerras ya. O sea, no necesito a nadie. En el fondo me necesito... O sea, ya con el imperio... ¿Qué? ¿Sabes? Pues voy yo y hago las vainas y fuera. Esta guerra que la hemos declarado aquí en medio de otra guerra. Ha estado muy bien declarada. Porque ahora mismo no nos van a tocar las bolas. Y vamos a poder capturar aquí lo que queramos. Luego, cuando herede nuestro hijo... Tenemos que tener un poco de cuidado con declarar muchas guerras. ¿Vale? Ahí sí que tenemos que tener un momentín. Mira, se ha curado de sífilis el pájaro este. Los hijos reciben de uno a tres puntos de habilidad extra. Vamos a meter esto. Vale. Les di ahí un poquito. Mira, 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 mira. Los puntos ahí. Samuel estará ya guay. O sea, mira. Tiene de 16, 16. 11, 7, 17. De especialidad, estilo de vida, familia. No es mala, eh. Familia. No es mala jerarca familiar, eh. Es diplomacia. Paciente, ferviente, valiente, negociador, carismático, atacante, agresivo, agudo. El niño no le ha salido agudo. Eso sí. ¿Quién es el tutor de este men? Filoteos lambardas. Nada, fam. Hacerlo yo, hombre. ¡Su abuelo! ¡El yayo! Tiene unas stats cojonudas, el yayo. Bueno, cojonudas. Las hay mejores, pero no están nada mal, ¿entendéis? ¿Qué va a tomar? ¿La ciudad con 25 hombres? ¿Qué cojonazos, chaval? Like an absolute madman. Joder. Vale, ganamos ahí un poco de estrés, pero seguimos manteniendo amistades. Mantener amistades en el juego es mega útil, eh. Pero mega útil. No, quería que tomarais una ciudad cada uno. Voy a tener que volver para acá, partirles la madre. A romper asedio. Encarcelamos ahí a un duque. Imponemos nuestras exigencias. ¡De lujo! De lujo. Vale, aquí hay que... Esto hay que agruparlo. En el arconato de Cerdeña. ¿Vale? Tucado de Cerdeña. Y se lo vamos a dar a nuestro príncipe Lucas. Nuestro hijo. Yo creo que sí. Nuestro hijo pequeñín. Sí. 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 Dividimos ahí, damos títulos y tal. Y mantenemos más o menos todo lo que es el imperio bajo la misma dinastía. Problema. Que luego va a haber... Mira, podemos usurpar el reino de Bulgaria, eh. Pero están en guerra. Problema. Reino de Cerdeña, vamos a crearlo. Que luego pueden venirse problemas en la sucesión. En plan, que este pavo, por ejemplo, utilice este derecho. Implícito. ¿Me entendéis? O que haya una facción que lo quiera sentar. ¿Dónde vas tú de esa mirada? Vale. Toscana, mira, ya lo podemos usurpar. Vamos a usurparlo, de hecho. Se lo vamos a dar a este men. A este men. Toma. Vale, esto, el ducado de la Toscana en que entra el reino de Italia. Esto de momento no lo podemos pillar, pero habrá que pillarlo en según qué momento. Vale. Vale, estamos avanzando muy bien. En verdad, es que a partir de ahora ya, gente... Es que a partir de ahora... Es que va a ser muy loco. Es que a partir de ahora va a ser loquísimo. Aquí tenemos una alianza con este men. Con Cornualles, no. Podemos pillar Bésex. Tiene un aliado. Pobis. Vamos a declarar la guerra. Y vamos a sacar ejercentes ahí en Inglaterra. Ya mientras estamos en el mandato de este rey, de este Basileus, que es Lucas, el glorioso, podemos hacer todas estas vainas, ¿entendéis? Porque cuando llegue su hijo, la sucesión va a tener... Vamos a tener un periodo en el que no vamos a poder declarar tantas... Tantas guerras. Vale. Pero mientras podamos, tenemos que intentarlo. Vale. Tenemos que intentarlo. Ir expandiendo todo lo que podamos, gente. Y... Porque luego vamos a tener que parar. Vamos a tener que hacer un parón. Sobre todo durante los primeros años de mandato. Ya sabéis que meternos en guerra siempre es un problemón. Y ya el Tintagel. Tintagel es el que se dice que es el castillo del rey Arturo. Vamos, el castillo, entre comillas, histórico. Ya sabéis que ahí hay mucha leyenda y tal. Pero en teoría es el castillo del rey Arturo, Tintagel. Vale. He tomado toda cornuay y es menos lo que tenía que tomar. ¿Cómo se come eso? Ya está. Vale, disolvemos. Y esto le cae a... El Arl Winnok. De Dorset. Y al Dux Pelagios. Por ende. Vale. Nos vamos expandiendo ahí poquito a poco. Muy bien. ¿Puedes convertir en vasario al príncipe Rupen? ¿De dónde? De Mutenia. Por allí. Bien. Todo lo que sea pillar vasallos, tío. Yo no le voy a decir que no, ¿entendéis? Pues bien. Se viene. Se vino. El norte de Italia, tío. El norte de Italia, tío. Tocado de Lombardía. Mira, joe. Menudo cacharro podemos pillar ahí. Vamos a empezar por Parma. Y vamos viendo, ¿vale? Podemos declarar 20 guerras al mismo tiempo, en verdad. Mantua. También para adelante vas. Cremona. Príncipe oíspo. Me da lo mismo. Arrodíllate ante el emperador, amigo mío. Estos son un montón. Vale. Tienen bastantes levas, pero podemos con ellos. Se ha muerto mi hija. Fue asesinada. Le dieron garrón. Un don disponible. Opinión de la familia cercana más 15. Corazón de la familia. Vamos a meterlo. ¡Ey! Cuidadín que ahí tiene un montón de levas. Estas guerras se solucionarán bastante rápido. Ya lo veréis. Estas guerras... Mira, ahí lleva una. Parma. Imponemos. Parma forma parte del Ducado de Lumbardía. Hay que pillar ahí un montón de territorio. Para eso. Para unificarlo, ¿sabéis? Vale. Aquí a palos. Cremona. Y aquí a palos con mantua. Multipalos, gente. Multipalos a la peña. Recibes el rasgo en deble. Se nos está muriendo, tío. Os lo digo yo que se nos está muriendo. Vaya, hombre. Conocen mi secreto de brujo. Mira, hay otra guerra que ganamos. Modena. Esto se está intentando capturar Génova. Ojo que voy para allá. Mira cómo corren. Mira cómo corren. ¡Ah! Nos hemos muerto, tío. Él murió en la danza avanzada. Ejemplo de valor y galantería. Será recordado por su espíritu cariñoso y justo en todas sus circunstancias. Sube al trono el basileus. Samuel, bendecido con gran cantidad de amigos. Es muy probable que Samuel encuentre un respaldo fuerte a su gobierno. Pues muy bien. Diplomacia. Lo vamos a mantener en familia. Le da fertilidad. Diplomacia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esa corona no es la que te tienes que poner, mi pana. La que te tienes que poner es la corona de emperador. Que es... Una imperial bizantina. Esta. Y ese pelo, ese pelo, te lo voy a cambiar. Ese pelo, ese pelo... No. No. Degradado romano. ¡Degradado romano! Córtate el pelo, hippie. El nuevo basileus. Vale, hay que acabar con estas guerras, eh. Recordáis lo que os he dicho, ¿no? Hace un ratín. Hay que acabar aquí. Hay que tomar Milán. Puestos de consejo vacantes. Todos, evidentemente. Despota Ricard, de Aquitania. Uf, tiene 29 de diplomacia. Mariscal. Duxa de Alberto. De Venecia. 63 años. Adelante. Con el de Jamelín. De Berri. De 29. Es que tiene 29, bro. Es que tiene 29, bro. Es que es mucho 29. Vale. Despota de Croacia. Este yo creo que nos sirve. Más adelante quizás nuestro hermano. De 19. De 18 años. Quizás un poco más adelante. Vamos a meter patronazo. Vale. Con nuestra esposa. Vale. Imponemos exigencias. Vale. Mantua. Vale. 40 años tiene ya nuestra señora. ¿Podemos solicitar un divorcio? Es que más hijos, tío. En verdad. No. Vamos a dejarlo estar. Y vamos a... Sabéis, ¿no? ¿Sabéis, no? Cartita, gente. La cartita no falla nunca. Es de Best Strategy 2K 22. 21. Eso no falla, tío. Eso no falla, gente. 20. Mira, podemos convertir el príncipe Zurab de Georgia. Pues muy bien. Pues 20. Podemos usar para títulos como el Reino de Bulgaria. Ahora mismo, ¿no? Gran Ducado de Wic. No. Bosnia, si podríamos. Tutor para nuestro hijo. ¿Qué skills tiene? Mira, podemos meterle aprendizaje. Vamos a meterle mucho aprendizaje, gente. Porque tiene... Va por ahí. Vale. Educación marcial. Marcial. Voy a meterle aprendizaje. No por nada. Es que es mandón. Pero le voy a meter aprendizaje, tío. Para que podamos hacerlo de unificar la cristiandad. ¿Sabéis? Lo del cisma. ¿Sabéis? Mira, aquí nos han dado agarrón. Ahí ha habido agarrón, gente. Matas a un lobo. Fantástico. Vale, ya hemos tomado Mantua. No, Cremona, miento. Estamos por encima del límite, ¿no? Uf, muchísimo. Hay que solucionar esto ya. Es tortona solo, ¿no? No hay que tomar Milán. Vale, tenemos un don aquí. Cimentos sólidos. Todo hijo vivo te da un punto de habilidad al azar. Pues qué bueno. Nos viene de lujo. Vale, vamos a tomar la ciudad rápido, por favor. Joder, cuesta, ¿eh? ¿Ves? Facción peligrosa. Facción independentista. Por la guerra. Tenemos que terminar ya. Disculpaos con la señora. Se disculpa. Muy bien. Vale, de lujo. Disolvemos. Vale, y todo esto ahora hay que unificarlo. En un ducado de Lombardía que podemos crear. Vale. Y esto va a haber que concedérselo a alguien. Vamos a dárselo a alguien que tenga mucha diplomacia. Aquitania, Silistra, Georgia. Estos ya tienen territorios. No me sirven. No me sirven. Eugenios, que climennos. Este no tiene. Tiene muchísimo de marcialidad. Vamos a dárselo a este combo. Vale. Y Modena y Mantua quedan bajo Emilia. Que es otra zona. Vale, pues esto se lo vamos a dar a otra persona. De acuerdo. Es que todos estos tienen mucha... Es que son mucha tela. Nada, vamos a dejarlo estar. Bastardo. Focas. Herborista. Tiene mucho aprendizaje. Vamos a dárselo a este men. Vale, ya nos deshacemos del límite de dominio. Entiendo, ¿no? Estamos teniendo 8 de más. Tenemos demasiado. Ah, por... Claro. Por Inglaterra. Vale. Y esto es... Wessex. Wessex. Vamos a conceder... Flight. De acuerdo. Y ahora estamos en 7 de 7. Muy bien. Lo que tenemos que tener. Vale. Eso lo podríamos usurpar, pero vamos a dejarlo estar. Podemos hacer el Reino de Italia. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. República de Pisa. Vamos a dárselo a Venecia. Que siempre da poco problema. Sabéis. Despotado de Venecia. Siempre da poco problema a Venecia. Sabéis. Siempre da poco problema porque la sucesión de este título... ¿Veis? Se dará según la preferencia del varón republicano. Entonces da poco problema. ¿Sabes? Porque hay pocas... Hay intrigas, pero son intrigas de la ciudad de Venecia. ¿Entiendes? Y se pegan entre ellos y ya está. Eligen a uno y... ¿Sabes? Siempre es el duque y fuera. ¿Entendéis? Vamos a meter por aquí un banquete. A ver que haya un poco de chill. ¿Vale? Entre los vasallos. Porque está subiendo esto como la espuma. ¿Vale? Está subiendo esto un montón. A este le voy a mandar un regalo. Para que se chile. Y a este también. Ya veréis como ahora empieza a bajar un poco el... El descontento. ¿Vale? Poquito a poco. Vamos a crear el reino de Georgia. ¿Vale? Ganamos ahí un anzuelo. Vamos a crear Georgia, tío. Vamos a crear Georgia. Se lo vamos a dar al duque de Georgia. Despotado de Georgia. Vale. Otorgamos vasallos. Despotado de Bulgaria. Oye. Soberano imperio, ¿no? Me despierto en un lecho desconocido junto a alguien que no me espero. Los recuerdos de la noche anterior van tomando forma en la dolorosa neblina en mi cabeza. El deseo no se ha unido a mí y a mí. Tremenda paja. Su marido no puede enterarse y mucho menos mi esposa. Duquesa Xene de Tesalónica. No volvamos a hablar de esto. Y ahora, pues con la Basilisa, alma gemela. Y conseguimos ahí prestigio como unos locos. Sabás. Sabás. Eso ha sido Sabás. Vale. Siguen creciendo el descontento de las facciones. Esta va para abajo. Esta no. Esta no. Vale. ¿Qué podemos casar? Buen mundo de Francia Occidental. Príncipe Pohus de Egipto. Mira. Adelante. Adelante. Ese ha sido un buen matrimonio. Essex. No me interesa. Lotharingia tampoco me interesa. Visina. Mutenia. Jorvik. No. Vamos a dejarlo estar. ¿Y la pequeña? Vasallos. Vasallos. Bueno, Alba también nos interesa. ¿Con quién tenemos alianzas ahora mismo? Príncipe Pohul del Imperio Romano. Nuestro hermano. Con Escocia. Es que Escocia tiene muy poquitas levas. ¿Qué ha pasado con Escocia? ¿Se ha desinflado? Ah, tiene una guerra tremenda. No sé con quién, pero tiene una guerra tremenda ahora mismo. ¿Con Francia? Es que con Francia igual nos damos de palos, no tardando demasiado. Pero puede ser un buen aliado ahora para comenzar. Vale, Egipto. Eso está muy bien porque se... Mira, se disuelve la facción directamente. La otra facción se ha disuelto porque se ha salido este men que tenía 5.000 levas que aportaba a la facción. Entonces ya... Chill. No podemos con nuestros hermanos negociar alianzas. Es un pretendiente con lo cual no quiere. Vamos a desheredarlo. Es lo que tienen los pretendientes, gente. Pero es que los hermanos sería lo ideal que se... ¿Sabes? Lo ideal sería que fueran... Que hicieran alianza. Que hicieran piñas, pero... Melisa mantiene insensible. Arrogante. Compasivo. Compasivo. Compasivo mejor. Vamos a ir de peregrinación, gente. Sale... Sale Jerusalén. Sale Jerusalén. Vale, paga rescates. Vale, vamos a intentar ganar ahí un poquito de piedad. Condado de Urbino, amigo. Amigo. Igual si le envío un regalito... Sabía yo. Sabía yo. Oye, pues hemos ya unificado prácticamente... Italia, ¿eh? Con la tontería. Con la tontería... Y por aquí se siguen expandiendo mis vasallos, ¿eh? Poco se habla. Y por aquí... Poco se habla de cómo va la cosa, ¿no? Esto de qué despotado es. Esto es Georgia. Pero esto es el Anactolicón. Este man tiene poder, el cabrón. Tiene poder, tiene poder. Madre mía. Friuli, amigo. ¿No te quieres unir a mí? Compadre. No, no. No. Es de Jure, tío. Es que, claro, ahora de Jure es... El 80% de las cosas son de Jure. ¿Entendéis? Todo es Imperio Romano. ¿Entendéis? Todo es Imperio Romano, gente. Pero bueno, esto ya está bastante más centradito. Guardias extranjeros, protección divina. Lo único que necesito es la protección de Dios. Vale, conseguimos peregrino, ¿vale? Las sedes de los obispos y ganamos un montón de piedad. No vamos a llegar con este personaje a icono de virtud. Imposible, yo creo. 35 años, tal. Está muy bien que sea Augusto. Rasgo de fama siempre y hereditario, ¿sabéis? Samuel es el gobernante actual del Imperio Romano restaurado y exige el respeto que se le dé un cargo de tal magnitud. Más 0,5 prestigio al mes y opinión de vasallos, más 10. Casi nada. Casi nada. Y tiene el despotado de Inglaterra. Aquí podríamos... Lo ideal sería ir ofreciendo vasallajes, pero esta gente no querrá. Sabéis, esta gente no va a querer. Lunden estaría muy bien tomarlo. Pero bueno, calma con eso. Me voy a centrar más en Galia, península ibérica y toda esta zona de aquí. Vale, todo lo que es Suiza y Germania y tal. No por nada, sino porque es lo que nos pilla más de cercas y de primeras. Vale, aquí lo que es el este de Europa, de momento nos interesa bastante menos. Y el norte de África igual. Con eso calma, ¿vale? Vamos a restaurar las posesiones más importantes del Imperio Romano, ¿vale? Sobre todo la península ibérica nos interesará. Nos interesará. Pero yo voy a dejar por aquí el capítulo de hoy, gente. Un capítulo tranquilito, en verdad. Pocas guerras así que nos hayan hecho daño. Hemos tenido... Todas las guerras nos han salido bien. Recuperando provincias. El Imperio sigue expandiéndose salvajemente. Todo va bien. A partir de ahora en la serie todo va a ir prácticamente... A no ser que tengamos problemas internos y ese tipo de cosas. La serie va a ir bien. Ya lo veréis. Así que sin más, chicos. Muchísimas gracias por haberos pasado. Os espero, también os digo, todos los días a las 11 de la noche en el directo en Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Cuidaos mucho. Pasad un día maravilloso, ¿vale? Pediros un buen like si os ha gustado el vídeo. Dislike si no os gustó y ese tipo de cosas que ya sabéis que ayudan un montonazo. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Chao. Chao.